Es solo tu decisión, Capricornio, si realmente esta persona te demostrara con hechos lo que siente por ti y también va a pedirte que le des un tiempo para resolver. Si todo esto tú te parece que te suena, que te resuena, que te parece que sí es posible, pues eso será tu decisión. Así que vamos a ver qué otra cosa más te puede estar diciendo el tarot y los oráculos. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a ver aquí en esta mezcla de estos dos oráculos, vamos a ver lo que nos quieren decir. Voy a sacar aquí así, una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos, estas cinco y vamos a ver lo que nos dicen las carticas para ti en este momento. Empezamos. Guau, mi querido y adorado. Te veo en familia, te veo en una relación bastante, bastante, o veo que vas a estar en una relación bastante, bastante importante y muy, digamos, balanceada. Veo aquí esa balanza que está saliendo para acá. Tienes memorias de amor. Vienen memorias para ti. Viene el amor para ti muy bien concentrado y muy bien equilibrado. Mi querido, con esta balanza está bastante equilibrada esta persona para contigo. Hay una gran luz. Este sol radiante, esta carta equivale al sol en las cartas del tarot. Son dos arcanos mayores que te han salido. Y sí que hay muchísima luz de la parte de esa persona para contigo. Mucha claridad. Y vienen cambios importantes financieros y materiales para ti. Y todo, todo, todo viene para la familia. Todo viene para estar en familia definitivo. Te veo en familia. Te veo con el amor de tu vida. Te veo con alguien, quizás hasta tus hijos. Todo en familia. Aquí lo estoy viendo muy claramente que lo que viene para ti es algo maravilloso. Estas memorias de amor se están dando. Ponle tú que sea una persona que no estuvo en tu vida o que se terminó de ir en algún momento. Entonces ahora empiezan las memorias de ese amor. Viene un balance. Esa persona empieza a darse cuenta de que verdaderamente todavía existe el amor para contigo. Y viene, por supuesto, ese cambio tan maravilloso para ti. Financiero, material, espiritual, sentimental, familiar, en todos los aspectos. Y aquí empieza a resumirse todo otra vez en familia. El resultado final es que todo viene ahora para bien en familia. Te repito, si es una persona que no ha estado contigo en familia, ahora va a estar. Si es alguien que viene de lejos o que ha estado trabajando lejos de tu vida, pero no ha sido necesariamente una ruptura, sino que ha estado trabajando fuera, pues aquí estamos viendo que se reinicia. Porque hay cambios financieros y materiales. Así que todo lo bueno para aquí. En resumidas cuentas, el resultado final es la familia, la reunión en familia, mi querido Capricornio. Vamos a ver ahora entonces para ti con respecto a el amor y el desamor que nos quieren decir las cartas en este momento para contigo. ¿Cómo está esta situación con tu persona especial? Sea pasado, sea presente, sea un futuro. Vamos a ver lo que nos quieren hablar. Puede ser que tú puedes visualizar a esa persona y preguntarle qué piensa hacer contigo. ¿Qué piensa hacer? ¿Piensa venir? ¿No piensa? ¿Ya está en otra onda? ¿Está en otra relación? ¿Ya no viene más? ¿Ya te dijo hasta aquí y es hasta aquí? Vamos a ver entonces, ¿ok? Veamos la trama primero que nada. La trama. Ajá, mira. Esta persona, yo no sé si realmente querrá volver, pero lo que sí te sé decir es que esta persona ahorita no está bien. Está bastante melancólica. Una persona que tu ausencia, y veo que es una ausencia quizás que hay contigo, le está haciendo bastante daño. Le está causando mucha tristeza. Puede ser que esté contigo esta persona en este momento, pero te siente lejos. Puede ser que esta persona ahorita no haya terminado ustedes, pero te siente muy distante. Puede ser una persona nueva que quiera llegar a tu vida y que te esté conociendo, pero te ve tan distante que no se atreve y que lo que siente es melancolía porque no ha podido conseguir contigo lo que ha querido. Y si es una persona del pasado, pues ni te cuento. Una persona del pasado que está viendo que ustedes están alejados y ahora esa lejanía, esa ruptura, ese silencio, esa indiferencia o esa forma de ser tuya quizás ahora le está doliendo y bastante a esta persona. Esto sería la carta de la trama. Vamos a decirlo así. Pero qué siente o qué piensa esta persona ahorita en este momento por ti? Mira lo que piensa y lo que siente. Dos arcanos mayores y tres arcanos mayores con esto. Ya han salido tres arcanos mayores. Una lectura muy, pero muy importante y trascendental para ti. Esta persona en verdad te dice que quiere regresar. Así de sencillo. No hay más nada para dónde agarrar. Aquí no hay más nada que decir. Esta persona quiere regresar y estas son lo que te dice y lo que lo que piensa y lo que dice de ti o lo que siente y lo que piensa de ti. Te lo dice de una manera energética. Quiero regresar de nuevo. Quiero arriesgarme de nuevo a la relación. Quiero volver a empezar. Quiero que me des una oportunidad, Capricornio. En verdad, mi gran deseo es volver. Me siento bastante triste. Me siento en melancolía total. Me siento bajo este juicio. No puedo más y yo necesito un regreso. Quiero que me perdones. Quiero que me disculpes. Quiero que volvamos a empezar. Quiero que olvidemos todo lo que ha pasado. Todo lo que quiere esta persona. Lo que quiere y lo único que quiere es estar contigo de nuevo. Y si esto pudo haber sido lo que pasó acá, el resultado de esta ruptura pudo haber sido, entre otras cosas, alguien que fue muy impulsivo al tomar una decisión. Esto pudo haber pasado, que esta persona de impulsiva se lanzó de lanza, se lanzó, fue una lanza aquí y hizo, tomó una decisión muy impulsiva, muy apresurada, muy sin pensarlo, muy de verdad, verdaderamente muy ligera. La decisión que pudo haber tomado y esto pudo haber conllevado a esta ruptura y ahora, por supuesto, a este sufrimiento y a estas ganas de volver y a estas ganas de empezar de nuevo otra vez la relación, como decir, empezar desde cero. Pero mira, el resultado final es definitivamente que esta persona viene a la intención que tiene, es la de replantear de nuevo la relación. Eso estamos más que claros porque aquí ya estamos viendo la persona queriendo regresar, queriendo otra vez empezar de nuevo la relación, como decir, vamos a empezar desde cero, me siento bastante triste, quisiera de verdad volver. Y aquí se ve pues que aquí lo que hubo fue, digamos, un momento, un mal momento, algo que se produjo acá, que fue como decir sin pensarlo, improvisado, quizás a lo mejor esta persona hizo algo que no debió, metió, metió las patas, se equivocó en algo, hizo algo indebido, sin pensarlo, hizo algo sin pensar verdaderamente y ahora está bastante, bastante arrepentida esta persona. Resultado final, perdón, consejo o advertencia. El consejo de advertencia es que están diciendo que esta persona, así como se fue sin pensarlo, es muy posible que también quiera regresar sin pensarlo. Es como decir, no va a estar esperando a que esos frutos se dé, quiere ya de una buena vez arrancar esos frutos, no quiere esperar más. Entonces, hay posibilidades que en cualquier momento, porque está saliendo aquí la carta del loco, en cualquier momento esta persona se te presente y tú digas qué pasó aquí cuando tú menos te lo imaginabas. Vamos a ver aquí entonces, ahora vamos a hablar con los oráculos y vamos a ver qué oráculo te empieza aquí por salir. Vamos a ver estos oráculos, a ver qué nos dicen, ¿ok? Vamos a ver. Y dice, recuerdos amargos. Eso es lo que le está sucediendo a esta personita, que tiene muchos recuerdos amargos y eso es, por eso es que tenemos esta trama. Porque es alguien que tiene recuerdos muy amargos del pasado, que le dolió lo que hizo, lo que sucedió, lo que pasó. Alguien que también tomó una decisión como muy volada, sin pensarlo bien. Algo así como que de verdad no pensamos muy bien lo que hicimos. Bueno, alguno de los dos pudo haber pasado, pudo haber hecho esto, probablemente tú o probablemente esa persona, no lo sé. Lo cierto es que ahora los recuerdos quedaron muy amargos acá y esa es la gran tristeza y melancolía que tiene esta persona. Vamos y seguimos sacando un segundo oráculo. Son cinco oráculos que voy a sacar en total, no, uno, dos, tres, no, son tres, cuatro con el mensaje canalizado. Vamos a ver aquí qué más. Y dice, te demostrará con hechos lo que sientes por ti. Definitivo, sí que te lo digo, va a demostrarte con hechos y por lo que estamos viendo parece ser que eso es verdad. Acá te están corroborando con estos oráculos que es verdad lo que estamos hablando y dice acá, se me se me voltearon dos. Te pide que le des tiempo para resolver y sabe que no habrá quizás otra oportunidad o es esta oportunidad o no hay más. O se lanza de una buena vez a buscarte y habla lo que tiene que hablar y te plantea o te replantea lo que tiene que hacer o no habrá más oportunidades. Tú eres de armas tomar, mi querido Capricornio. Tú no eres tan fácil. Uy, 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 tú no eres fácil. Así que vamos a ver aquí qué otras cosas te dicen. Te hablan uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lo que siente y ha estado ocultando. Sí es cierto. Ha estado ocultando quizás muchas cosas y quizás después de que se lanzó así sin pensar, hizo lo que hizo sin pensar, ahora realmente se está dando cuenta de muchas cosas y ha estado sintiendo tantas cosas sin que tú te dieras cuenta. Y vamos a ver ya para finalizar, mi querido y adorado Capricornio, qué nos quieren decir estos mensajitos canalizados acá. Vamos a ver aquí este, por ejemplo, y dice lo siguiente. Puede ser que venga de un acuario, ¿ok? Puede ser que sea de la parte de un acuario. Y dice, no ha dejado de pensarte ni un solo instante, pero tiene miedo que le rechaces. Y ahí por eso es que está aquí con estas cartas aquí. Pero insistirá en volver. Aquí lo vemos, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Insistirá en volver. Te quería con todo su corazón, te llamará, te buscará, pase lo que pase y a pesar de todo. Ayuda, bueno, perdón, anda con el corazón partido y siente que te ha perdido. Hay una conversación en puerta y quedarás muy, y quedará muy atrás ese pasado. O sea, todo lo que sucedió en el pasado tendrá que quedar atrás para hacer un recomienzo de nuevo, mi querido acuario. Así que ahí te dejo, pues, con esa lecturita, mi querido acuario, no, capricornio. Este es de la parte de acuario, mi querido capricornio. Así que ahí te voy dejando yo con esa lecturita. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Esos recuerdos amargos le están dando mucha tristeza a esta persona. Y sí que te lo va a demostrar, no te preocupes, te va a demostrar lo que sientes realmente. Ahí tú después te darás cuenta y verás si vale la pena otra vez o no retomar esta relación, ¿ok? Así que eso es tu decisión. Bye, bye.